Engáñame, olvídame, ¿qué le importa al corazón? Si mi amor está firmado para ti sin condición. Castígame y miénteme, te confieso, me da igual. Hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar. No importan tus amores, no importan tu pasado, tus pequeños errores, ya los he perdonado mucho antes de pecar. Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin final. Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llegue al mar. Nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón. Yo nací para amarte, yo nací para amarte, más allá de la razón. Después al fin aprenderás a aceptar mi corazón. Si el amor es verdadero, no se rinde ante el dolor. Te esperaré, no importa cuánto, me hieras sin piedad. El destino está marcado, serás mío y nada más. Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin final. Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llegue al mar. Nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón. Yo nací para amarte, yo nací para amarte, yo nací para amarte y no hay nada que hacer. Yo nací para amarte y amarte sin final. Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llegue al mar. nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón. Yo nací para amarte, yo nací para amarte, más allá de la razón.